El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado este miércoles que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está bastante desinformado respecto al opositor Leopoldo López, ya que es un terrorista. Estás bastante desinformado, ha zanjado Maduro durante una rueda de prensa, en la que ha acusado a Sánchez de siempre cometer errores con el país caribeño y de despreciar la realidad venezolana. De forma paralela, se ha dirigido al mandatario español para afearle que haya recibido al opositor venezolano, que llegó el domingo a Madrid, y ha afirmado que él nunca recibiría al teniente coronel Antonio Tejero, responsable del golpe de estado de 1981. Yo no recibiría nunca a Tejero por respeto a España, a la España democrática, ha dicho, asegurando que el guardia civil es un niño de pecho al lado de Leopoldo López. En este contexto, el presidente venezolano también ha señalado que López, está huyendo de una sentencia firme pronunciada tras la celebración de un juicio para el que se entregó. Así, lo ha tildado de prófugo de la justicia, y cabecilla de un intento de golpe de estado a través de la violencia masiva. Asimismo, ha puntualizado que López tiene un expediente violento y es un psicopata, un hombre impulsivo, está lleno de violencia y de ambiciones de dinero y poder personal.